Con pocas pulgas como siempre, pocas pulgas solidario, bienvenidos a dar una mano, a concientizar y a trabajar para todo lo que buscamos y queremos para la mejora de nuestros queridos animalitos. Aquí tenemos esta información que tiene que ver con Mili, con Bruno y con todo lo que están viendo en pantalla, Dora, la Fundación Amora, que labura muy bien con un montón de animalitos no los usuales, silvestres, vaquitas, caballos, recuperados, rescata animales en peligro, bueno, chanchitos, cabras, de todo lo que haya habido y por haber que el hombre maltrata, ellos los cuidan, Fundación Amora, también la info arroba fundacionamora.org y fundacionamora.org también es la página, tenés para mandar un mail, tenés para meterte a la página y tenés para seguirlos en Twitter e Instagram para poder ayudar a muchos, se van de lo que es perritos y gatitos, hay caballos, hay cerdos, hay llamas, hay un montón de animalitos mal utilizados por el hombre, que ellos los rescaten, hacen un laburo espectacular, si querés colaborar, si querés informarte más, metete ahí donde te estoy diciendo y nos vas a hacer un favor a todos. Así que gracias a Fundación Amora, que decía, que decía por la igualdad, estaba bueno, ¿no? No lo alcancé a ver, por la igualdad, no importa, después lo vemos mañana otro día, decía por la fundación de Altos Igual, ya me acuerdo. ¿Y qué más tenemos en este Pocas Pulgas de hoy para seguir ayudando para no al maltrato animal? Patricia, a ver qué dice Patricia. Sí, hablo con ustedes porque hay un caso muy especial de una pareja de perritos, Paco y Sara, que estuvieron en la casa durante parte de la vida de Sara y casi toda la vida de Paco. Hoy Paco es un perrito muy adoptable por su tamaño y por su edad, pero no así Sara porque ya está cerca de los ocho años. Hago un pedido especial por ellos dos porque se aman, porque se extrañan y porque el uno sin el otro no pueden vivir. Y necesitan ambos. Qué lindo, muy bien. Gracias Patricia Bianchi, la presidenta de Refugio en Torcuato, que tiene casi 400 animalitos entre perros y gatos. La historia de Paco y Sara es hermosamente linda. No los van a separar, se van a quedar en refugio quizá toda la vida porque alguno de ustedes nunca los adopte. Por separado no los van a entregar, así que si estás buscando una parejita de perros que estén contentos, que estén felices, que le alegres la vida, que les des una segunda oportunidad, como te gustaría vos o a mí que nos dieran, pensalo, no compres animales, no compres en criaderos, no quieren a los perros, solo quieren tu dinero. Y hay muchos perritos esperando por vos que tuvieron una mala vida. La mitad o el final de sus vidas puede ser digna, puede ser con amor. Así que Paco y Sara te están esperando. Si alguna de estas imágenes, de estas palabras te tocan un poquito el corazón, no lo dudes. Adoptá, no compres, Refugio en Torcuato. Muchas gracias, este ha sido el Pocas Pulgas de hoy, señoras y señores.